... Sobre un viaje que realicé en el velero Galileo, a la isla de los Estados. Ese viaje comenzó en Bahía Blanca, yo subí al velero en San Julián y de ahí fuimos directamente al Faro, visitamos, bueno, se fundó la biblioteca, visitamos el apostadero naval Piedra Buena, que está en otra zona, es donde está el personal de la Armada, y de ahí volvimos a Ushuaia, cruzando el Estrecho de Lemer, que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para navegar. Un viaje muy duro, pero increíble. La cilindrada del auto era de 3.300 centímetros cúbicos, le ponen radiador atrás en el baúl, y él logra las 3.000 vueltas, y el máximo que logró fue de 135 kilómetros por hora, en esa época.